Con el brindis ¡Salud! 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 La bendición Padre del Hijo y del Espíritu Santo Padre de amor y de bondad Te damos gracias Señor Por estos 60 años Te ha regalado Señor a esta institución A esta cooperativa Al servicio de la comunidad Al servicio de toda la zona sur Bendice Señor a todos los que han sido parte De esta Cooperativa A todos los que hoy la administran Los que hoy son parte, también socios Los que hoy les trabajan Para ellos Señor El mariachi ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Y el baile ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Es una cooperativa muy prestigiosa en el cantón, ¿verdad? Y reconocimiento total, entonces muy agradecida por la oportunidad y súper orgullosa de formar parte de Copeagri. Bueno, cuatro de esos 60 años, ¿verdad? Cuatro de esos 60 años, correcto. Muy contenta, muy complacida. Ah, completamente, completamente. El ambiente laboral, todo, jefaturas, todo, clima general, organizacional, excelente. Tengo 14 años de trabajar para la empresa. Bueno, ¿qué significa ser parte de Copeagri? Mucho, para mí es parte de la vida. Gracias a Copeagri he logrado tener muchas cosas, digamos, el estudio de mis hijos, parte de las cosas que tengo. En esta ocasión tomaron la decisión de hacer algo diferente. Sí, muy contento, muy agradecido con Dios de estar hoy celebrando aquí los 60 años de Copeagri. Yo creo que tiene que sentirse uno feliz, contento y un agradecimiento a los fundadores. Nosotros no podemos dejar pensar en que esos 391 asociados que tomaron esa decisión de hacer esta cooperativa, yo creo que para nosotros esa iniciativa que tuvieron esa gente fue una iniciativa de puras bendiciones. Porque yo creo que hemos pasado por Copeagri un reguero de cosas, pero son más las positivas que las negativas. Y cuando esa gente iniciaron con el beneficio, que era un beneficio quebrado, pues yo creo que nosotros tenemos que sentirnos contentos. Porque no tenían plata, era una deuda, era un riesgo, era todo. Pero, ¿qué liderazgo sabía en ese entonces? Un don Milton Fonseca, un don Claudio Jambúa ahí en la parte política, en la parte de decisiones. Yo creo que eso hoy lo estamos aquí disfrutando en esa actividad. Conozcamos también algo de historia. Bueno, era criar, por ejemplo, que comenzamos fue con el beneficio del café. Porque nosotros no teníamos sabón de entregar el café. Nosotros éramos agricultores, éramos campesinos y sembrábamos café y no teníamos sabón de entregar el café. Y en eso hicieron un beneficio en el hoyón y resulta que el que hizo el beneficio ya y quebró. Y entonces ya no había, entonces eso lo cogió el banco. Pero el banco ya es otra institución, vea, totalmente aparte de lo que es la agricultura. Y entonces, entonces unas personas dijeron que lo mejor sería hacer una cooperativa. Y comenzamos ahí, a algunos, a mí al menos me ha gustado mucho el cooperativismo. Seis décadas tiene ya Copeagri RL en el Cantón. ¡Gracias!